No nos ha convencido y vamos a votar en contra, señora ministra, y vamos a votar en contra por tres razones esenciales. La primera es porque, sinceramente, no queremos ser cómplices de un Gobierno que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de seguir gobernando. La segunda, señora ministra, porque queremos evitar que las políticas socialistas de más gasto, más déficit y más impuestos vuelvan a llevar a España a la quiebra, como ya lo hizo el Gobierno socialista del señor Zapatero. Y la tercera es porque tampoco estamos dispuestos a que el señor Sánchez se financie la campaña electoral más larga de la democracia con estos seis mil millones, de los cuales de una parte importante van también para el Gobierno.